Alguna vez jugué, pero hace muchos años y no era yo la que lo... Yo amo esa canción de Alejandro Fernández. Tejido aquel viento, por donde quiera... Pablo, me muevo de poner hielos... ¿Qué sitio usted sabe cuál es? ¿Cuál? Un trago que es así, bien... Redoxón. Cosmopolita. Como tipo, no, 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 te lo paras, o sea, que llegas y ya es uno que siempre te dan en todas las cantinas. Es mezcal, ¿no? No, no, pero es como tamarindo, sí, pero no es un tamarindo, es como... ¿Chepache? No, 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 no. A mí me tocó verlo en... En el 2019... ¿Se llaman las servilletas? En el 2019, me tocó verlo. ¿En dónde? En Texas. Ah. Y pues, creo que apenas estaba regresando después de... porque tuvo un tiempo negro. Sí. Y fue justo antes de eso y se miraba muy bien. ¿Sí? Y la verdad, o sea... Lo hizo súper. Súper bien. Y no tomaba. ¿Había un amigo de... no tomaba en ese tiempo? O sea, era... sí, era agua, porque solo tenía una jarra, un agua ahí. O sea, es que acababa de salir de... Rehab. Sí, sí, sí. Yo viví en su yate el 4 de julio de hace 1, 2, 3 años. En Miami. En 2019. Estábamos en el yate de una amiga y lo vimos. El amigo de Adrián, un amigo de Adrián, hay un amigo que es pedo, 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 pero ¿sabes qué? Esos pedos chistosos hasta un nivel... No, 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 pero hasta un nivel después ya todos se alejan de él o lo sacan. Porque el tipo puede tirar la casa entera. ¿Me entiendes? O puede hacer algo... Bueno, estaba en Acapulco y Luis Miguel estaba con todas sus guaruras en el antro. Ese es mi hermano, le decía, ese es mi hermano y pasó, o sea, pasó literal así y se sentó al lado de Luis Miguel a contarle chistes. Y Luis Miguel le cayó súper bien. Hasta que ya lo... Lo botaron. Ya, 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 mira. Agá, compadre. Sí. Va a quedar como apretado, ¿no? Pero bueno. Tenemos de este plastiquito, mira. No, pues lo pongo en el otro y le pongo ese plastiquito. Tricotrit, jefa. Nos debe Tricotrit. Yo voy a hacer carving de esta señora. No me gusta nosotros así. Pero hay que quitarle... Esa no es el sirenito, mamá. ¿Quién pidió esa? Papi. No, esa no es el sirenito. Yo soy tu hijo, el sirenito. Tuvimos un sirenito. Dije, tuvimos un sirenito, ¿no? Sí, pero este es ya como... Esa es una canción equivocada. Esta es la respuesta. Pues yo sí me quiero llevar la sopa. Eso está bien recado. Eso no se vale, jefa. Voy a traer ahorita un envase. Es como el hijo del sirenito, güey. Me golpeé. Yo también ahorita me di con esa. Pero si se llama, ¿tuvimos un sirenito? Sí. ¿O cómo? Es que esta es una frecución. Exacto. Pero la primera se llama, ¿tuvimos un sirenito? El sirenito, sí. Tuvimos un sirenito. Gracias, mi reina. ¿Cómo? Gracias, mi reina. Si no, esta es la secuela. ¿Qué pasó, jefa? Mira, también esto como que no va con el... Está bloody. No, sí. Pero está llorando. She's bleeding. Oh. No, yo, she's bleeding. Pero, ¿cómo? Está llorando sangre. Oh, sí, sí va. Chicos. Esa canción no voy a hacer. ¿Qué pasó, chicas? Caramelos, chicos. ¿Eh? Me deben caramelos. ¡Eso sí es! Esa sí la he escuchado. Esa sí es el sirenito. A lo mejor ya estoy... Esa música sin chupo es peor todavía. Güey, o sea, a lo mejor estoy pedísima y ya... ¡Uh! Sí, exacto. Pero sobria, güey. O sea, me quieren mandar a dormir, ¿no? Lo hicieron a propósito. Sí, yo me voy a dormir ya. Muy bien, yo no regreso. Me voy a fumar un cigarro. Voy a buscar mi mascarita y chau. Me voy a sur telamar. Pero siempre... Sí. La sirena me conviene de salud, como mi mundo me llena, me mandaron compilar, y todas me aparecen de sirena en esa cama, en la verdad. Un limón, un sirenito, un balaño de calzado, con la cara del grito, pero con la cara de calzado. Un limón, un sirenito, un balaño de calzado, con la cara del grito, pero con la cara de calzado. 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 ¡Gracias! 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 Voy a vivir el momento al desastre de african ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! O sea, yo queriendo eso con él. Eso también soñé, güey. ¡Eso lo hay que hacer! No nos llevaron en las sopas. Porque a mí me gustan, no nos llevaron. ¿Usted? No. ¿Lo único que nos llevaron? La olla. ¿Lo único que nos llevaron? Bueno, creo que ha sido por eso. ¿Es mucha? La voy a poner en dos tacitas y después ya devolvamos las tacitas. Porque la olla debe estar caliente. No, no, no. O sea, traernos una olla y echarla. ¿Cuánto? Vivir, vivir, na, 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 na. ¿Es bastante? ¿Sí? Vivir, la, 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 la. ¡Eh! Oye, ¿cómo nunca estamos con él? No, no estamos, no la pasamos bien. ¡Epa! Voy a vivir el momento. Silencio. ¡Vamos, no, no! Y para qué llorar. ¡Para qué llorar! ¡Para qué llorar! Y para... ¡Para qué llorar! Voy a ir Vivir mi vida Vivir mi vida ¡Vigente! La canción pero nos quedó perfecta para el cementerio Pa' que sufrir empieza Reír Y baila y goza Que la vida es una sola No mires pa' atrás Pan, pan, pan Voy a reír Vivir mi vida La 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 Voy a reír Voy a morar Vivir mi vida La 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 ¡Bravo! ¡Ay, mi canción! ¡Ay, mi canción! ¡Ay, mi canción! ¡Eso la pedí yo! ¡La vamos a rola! ¡Súdale! ¿Qué pasó? ¡Ay, es neta! ¡Súdale! ¡Con chone la PIDA, debe ser eso! ¡Amanos! ¡Frente! 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 Venga, que le dé cumbia a la gente, supliriente, que le dé cumbia a la gente, diente, la mete, que le dé cumbia a la gente, siente, mueve, lo mueve, lo mueve. Venga, que le dé cumbia a la gente, diente, que le dé cumbia a la gente, diente, que le dé cumbia a la gente, diente, que le dé cumbia a la gente, de sacar las penas de la mente.